...le vamos a garantizar la estabilidad laboral para hacer una convocatoria de profesionales. Cuando habla de estabilidad laboral, el Estado va a garantizar la ley de contrataciones del Estado, que por una se compra mal y el Estado paga tres veces el valor de... Bueno, nosotros estamos trabajando y por supuesto que lo que queremos es hacer efectiva y transparentar todos los actos de gobierno. Ayer hubo una conferencia de prensa, gobernador, en la sede de Sechepa, y se le preguntó por la iluminación al doctor Vistoletti de resistencia, porque anteriormente el intendente había dicho que Sechep se iba a hacer cargo. Y él dijo, yo no me enteré de esto, salvo por los medios. Dijo que iba a reunirse con usted. ¿Se reunieron? ¿Qué va a pasar con resistencia con eso? Bueno, en principio nosotros teníamos la administración del alumbrado público, estaba por convenio cedida al municipio de resistencia. Esto seguramente lo que tendremos que hacer es sentarnos a dialogar con el intendente de la ciudad, cual tengo excelente relación, lo acompañé para que sea intendente y trabajamos juntos. Y esto será seguramente una puesta de acuerdo entre el municipio y la empresa Sechepa, así que siempre estamos con voluntad de dialogar y lo vamos a hacer. Gobernador, ayer justamente con la primera conferencia brindando la realidad de la empresa Sechep, después se dejó entrever el radiopasillo y el rumores con respecto a lo que anunció también el presidente, empresas privatizadas. Ayer Vistoletti hablaba de los embargos, de las deudas. ¿Esto está en consideración? ¿Cómo ve el tema de privatización de empresas acá? Bueno, primero nosotros tenemos el recuerdo en la Constitución, así que las empresas son del Estado, lo que estamos tratando de hacer y nuestro objetivo va a ser de que esta empresa que nos entregaron quebrada, desfinanciada, es una empresa que realmente va a ser difícil de sostenerla. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que vuelva a ser la empresa que era, una empresa sustentable en el tiempo y que durante estos 16 años la quebraron. ¿Cuánta es la deuda? Porque usted dijo 112 mil millones y... Sí, está duplicando la deuda. Está duplicando la deuda. No, 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 por el contrario, en este caso somos muy claros, nosotros los empleados que tienen estabilidad laboral son empleados de la administración pública, lo que queremos simplemente es optimizar los recursos del Estado. Es vero, hablaba del cierre de la Agencia Foco, ¿qué va a pasar con los demás medios públicos? Bueno, nosotros anunciamos hoy el cierre de la Agencia Foco, queremos optimizar y queremos que vuelva a informarse a través del área de gobierno. ¿Para el sistema de salud qué plazo se maneja? No tenemos definición. ¿Qué plazo se maneja para el sistema de salud la incorporación del personal? ¿Cómo? Los plazos que se manejan para el sistema de salud la incorporación de nuevos profesionales. Bueno, ustedes saben que esto requiere, primero la convocatoria, requiere una serie de papeles que hay que presentar y documentación para no solamente la convocatoria, sino para los profesionales que tienen que presentarse. Nosotros tenemos declarada la emergencia sanitaria en la provincia del Chaco, por eso estamos acelerando los trámites para esta convocatoria. Y como he anunciado, claramente, después de la primera quincena del mes de enero, se hará la convocatoria para los profesionales de salud, de acuerdo a la demanda de cada región sanitaria. Gracias. Escuchamos.